El microlading es una técnica de maquillaje semipermanente en la cual con una pluma especial hacemos pequeñas incisiones en las cejas y vamos dibujando el pelo a pelo con lo cual podemos hacer un diseño de ceja muy bonito, muy natural, es una técnica no abrasiva, se cura muy rápido y por eso podemos lograr cejas perfectas. Gracias por ver el video.